Bienvenidos al avance del capítulo 32 de la telenovela vencer la culpa. Julieta se molesta mucho con su madre y se marcha. Manuela se pone triste por lo que intenta hablar con su hija, pero Leandro interviene y le dice que mejor hablará con Julieta él y después ella sí podrá hablar con su hija. Por otro lado, Janely se quita al profesor Edgar de encima y le aclara que ella no quiere tener nada con él. Edgar se ríe y le recuerda que ella misma fue quien lo empezó a coquetear para poder recuperar su beca. Janely le dice que en parte es cierto, pero aún así ella se prefiere ganar su beca a base de esfuerzos con los trabajos que él le coloque. Luego procede a entregarle sus trabajos. En ese momento aparece María Paula y al ver al profesor le pregunta qué hace en la casa de Janely. Ella le entrega sus trabajos y Edgar aprovecha la situación y le responde a María Paula que solo viene a buscar los trabajos de Janely. Franco pasea con Paloma en las calles. En esas él se detiene y le comenta que Obregón quiere que ellos vayan a la oficina. Paloma acepta. Franco le pregunta si está segura, a lo que ella le responde que sí, ya que sabe cómo se comporta Obregón en su trabajo. Mientras Manuela habla con su hija y se disculpa sinceramente con ella, Julieta desiste en escucharla, pero Leandro interviene y hace que Julieta escuche lo que Manuela quiere decirle. Asimismo ella le comenta que decidió organizarse muy bien en su trabajo para tener más tiempo con ella. Por otra parte Enrique le enseña a Amanda su casa y le hace saber que en ese lugar puede colocar su tienda. Y le aclara que no solo la tienda sino también un refugio de animales. Amanda le dice que es una buena idea, pero que no se siente tan segura de qué dirán sus hijos sobre esto. Enrique le dice que no hay problema con eso ya que él es el único que decide qué hacer con su casa. Por otro lado María Paula le pregunta a Janely qué fue lo que pasó con el profesor. Ella le comenta que él se está pasando de la raya ya que ahora está todo el tiempo encima de ella. Mientras tanto Leandro habla con Manuela y Julieta en el restaurante y les hace saber que su padre organizó una cena para celebrar el regreso de Manuela. Además de eso quiere conocerla mejor. Manuela se queda sin palabras. Julieta lo nota por lo que muy seria le pide que no vaya a negarse ya que su abuelo no recibe a cualquiera en su casa. Manuela ve que no puede hacer nada por lo que simplemente acepta ir a la cena. Pablo habla con su abogado y le comenta lo difícil que es estar solo en la búsqueda de su hijo. El abogado le dice que lo tiene a él. Pablo sabe que sí es verdad por lo que le dice que se lamenta mucho de no haber escuchado antes a Damián ya que ahora no sabe si él en realidad está en peligro. Por otro lado Franco platica con Paloma y le dice que él no va a dejarla así como lo hicieron los demás patanes. Paloma sabe que dice la verdad y le agradece con un beso. Mientras tanto Adela le dice a Octavio que deberían invertir más dinero en el casino ya que no tienen. Octavio acepta. Luego cambia de tema y le dice a Adela que deberían encargarse de Franco aclarándole que no pueden permitir que se lleve a su palomita. Adela le dice que no hay problema ya que las veces que Franco estuvo en la casa ellos mismos le dejaron claro que no es bienvenido en su casa. Octavio le dice que mejor no se confíe y que es por eso que deben mantenerlos vigilados. Janely llega al negocio de Amanda y le pregunta cómo está. Ella muy feliz le responde que ya Enrique le ofreció su casa para montar su negocio. Asimismo le pide a Janely que no se ponga triste porque aunque no sea la misma tienda seguirá trabajando con ella. Janely se alegra por eso ya que ahora sí puede salvar su negocio. Amanda le dice que no está salvado del todo ya que no sabe qué dirán los hijos de Enrique. Janely baja la mirada y se va sin decir nada más. Amanda la anota por lo que le pregunta si acaso está así por su hermano. Ella le responde que sí. Amanda le pide que le cuente aclarándole que con ella se puede desahogar. Janely se acerca y sin querer menciona al profesor pero al darse cuenta de su error trata de disimular con otra cosa. Sin embargo Amanda no come de cuentos y le pregunta qué pasa con el profesor. Tamashiro habla con Enrique y le comenta que ya hizo las vueltas para cambiar a sus hijos de escuela. Enrique acepta que haga el cambio a los niños. Al mismo tiempo aprovecha y le hace saber que pronto va a colocar una fuente de ingresos en la casa. Al oír eso Tamashiro se sorprende y le pregunta por qué quiere hacer eso. Él le responde que es porque es un hombre productivo. Manuela al llegar al departamento con su hija le pregunta cómo le ha ido en la escuela. Julieta le responde que súper bien aclarándole que como siempre todo el mundo quiere estar con ella. Tamara llega al negocio de su madre y le recuerda que debe cuidar a sus hijos ya que va a irse de viaje con Nicolás. Amanda acepta ayudarla y exclama que ojalá ese viaje le sirva para arreglar las cosas con Nicolás. Tamara observa el negocio y le dice a su madre que lo está viendo más vacío. Amanda la mira y le explica que eso se debe a que finalmente va a cerrar su tienda. Tamara se lamenta y toma su mano pero entonces le llega un mensaje para la junta. Tamara al leerlo decide irse sin preocuparse mucho de lo que está pasándole a su mamá. Más tarde Manuela ayuda a Julieta a hacer su tarea. En ese momento ella oye que tocan la puerta y al creer que es su papá va feliz a recibirlo. Pero para su sorpresa la persona que llega es nada más y nada menos que Lorena junto con sus hijos. Manuela sale a ver quién es pero al ver a Lorena queda igual de sorprendida. Luego uno de los hijos de Lorena le pregunta qué pasa. Lorena le responde que nada diciéndole que no sabía que Leandro tenía huéspedes en su departamento. Asimismo Julieta sabe que es un problema por lo que le pide a sus hermanos que dejen que sus madres hablen a solas. Lorena le pregunta a Manuela qué hace viviendo con Leandro. Mientras tanto este habla por teléfono con su padre y le pregunta cómo van los regalos de la cena. Eberardo le dice que no se preocupe ya que él tiene todo arreglado. Luego aprovecha y le comenta que Amanda finalmente cerró su negocio. Lo que quiere decir es que pronto ella se vendrá a vivir con él. Luego de la llamada el compañero de Leandro llega a donde él y le comenta algunas cosas sobre Pablo. Diciéndole que hace poco se divorció de su esposa. Leandro pregunta cómo se llama su ex esposa. A lo que su compañero le responde que se llama Carmina. Manuela le aclara a Lorena que ella solo está en el departamento por su hija y no por Leandro. Aún así Lorena no le cree ya que al fin y al cabo Leandro es el padre de su hija. Manuela le dice que eso no tiene nada que ver. Y le menciona que de hecho Leandro trató de llevar a su hija a la fuerza. Y que por eso ella fue que lo denunció. Lorena se ríe y le dice que seguramente planeó todo eso para estar con Leandro. Ella trata de aclararle las cosas pero Lorena se ciega en todo lo que dice y culpa a Manuela de haber destruido su matrimonio y se marcha. Enrique muy feliz le agradece a Amanda por aceptar su propuesta. Además que gracias a esto pueden establecer un contrato de exclusividad de su noviazgo. Al oír eso Amanda se echa a reír y le pregunta a quién le dice eso. Enrique se disculpa y le promete que no va a volver a tocar ese tema. Amanda le abre las puertas y le dice que de hecho los dos pueden ser algo más que amigos. Por otro lado Paloma habla con sus padres y les reclama por las cosas que le hacen a Franco. Octavio le pide que los entienda y vea que lo único que quieren es que sea feliz. Asimismo Adela le dice que ellos también se equivocaron. Y le promete que la próxima vez que vean a Franco se van a disculpar. Al día siguiente Manuela le comenta a Vicky de lo que pasó anoche con Lorena. Vicky no lo puede creer y exclama cómo es que Leandro no le ha avisado de eso. Manuela le dice que esa parte estuvo mal pero aún así notó que Leandro se preocupa mucho por sus hijos. Al oír eso Vicky le pregunta si acaso está viendo a Leandro con otros ojos. Manuela le responde que no y que solo está siendo justa con él. Luego Vicky muy pícara le pregunta que tal es Pablo como padre. Manuela se ríe y le pregunta por qué le habla de él. Vicky también se ríe y le pregunta si acaso se olvidó de él. Manuela le responde que no y le aclara que de hecho lo extraña mucho. Lorena habla con Amanda y le comenta el mal rato que pasó en el departamento de Leandro cuando vio a Manuela. Enrique llega en ese momento y la saluda. Amanda lo ve por lo que aprovecha para presentarle a Lorena que Enrique es su novio. Más tarde Pablo y su abogado van donde la gerente. Pero al ver al fiscal Pablo le pregunta qué está haciendo allí. Yanely visita a Genaro en la cárcel. Pero al verlo esta le comenta que se ve muy mal. Genaro le pide que no se meta en su vida y se aleje. Yanely le aclara que no piensa hacerlo. Él la mira y le dice que si sigue en ese plan ella va a correr mucho peligro. Lo tanto que hasta pueden quitarle la vida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.